Se eleva en Colombia el nivel de alerta ante la posibilidad de la llegada del coronavirus al país. Así lo anunció el ministro de Salud de Colombia, Juan Pablo Uribe Restrepo. El anuncio llega antes de la llegada de 16 colombianos repatriados por la Fuerza Aérea desde China. Y hemos tomado la decisión con el Comité del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud de elevar el riesgo de bajo a moderado. Las razones que nos llevaron a hacer esto yo diría tienen dos fuentes principales. La primera es la evolución en las últimas 72 horas de la situación en el norte de Italia y en Corea del Sur en donde el número de casos se ha venido incrementando y donde aparentemente existen unas cadenas de transmisión no controladas. En segundo lugar, esta mañana la declaración del director de la Organización Mundial de la Salud que si bien no declaró una pandemia dejó entrever que están considerando hacerlo debido a la afectación de países. Esta decisión se da por la evolución de la situación a nivel mundial donde países de Europa, Asia, África y Medio Oriente ya registran casos confirmados. En las fichas que nosotros hemos venido lanzando desde hace más de 20 días vimos cómo el fin de semana pasó de 25 países a 31 países incluyendo países de África como Egipto y del Medio Oriente. Por esa razón hemos tomado esta decisión que en el fondo implica algunas cosas. Antes de decir qué implica, quiero reiterar que en Colombia a la fecha, hoy 24 de febrero, 5 de la tarde, no hay casos confirmados. Se tomaron decisiones para buscar tener control sobre la posible llegada del virus además de campañas de prevención y reacción ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que estamos viendo más cerca la posibilidad de tener casos importados del coronavirus en nuestro país y por eso hemos tomado básicamente cinco medidas que queremos compartir con ustedes hoy. La primera es que este trabajo lo hemos realizado de la mano con el presidente de la república y otros ministerios. Quiero específicamente informar que he hablado con la ministra de Transporte, con el director de Migración Colombia, el ministro de Hacienda y sobre el particular hemos ampliado los procesos migratorios a los siguientes países que se suman a los que ya teníamos en China. De Asia, Corea, Japón, Singapur, Tailandia, Malasia y Emiratos Árabes y de Italia y de Europa, perdón, tenemos a Italia. Vamos también a intensificar los mensajes de prevención en el ámbito nacional. Específicamente vamos a reforzar la campaña nacional de lavado de manos y de higiene respiratoria que es lo que hemos venido hablando, es decir, toser, estornudar adecuadamente, hacer uso del tapabocas y auto quedarse en la casa cuando haya síntomas respiratorios. Estamos a la espera de 15 mil millones de pesos que habíamos solicitado el 28 de enero y en cualquier momento van a ser adicionados a nuestro presupuesto para afrontar esta situación. Y queremos reiterar que es necesario continuar y profundizar por parte de las EPS y las IPS las medidas de prevención, capacidades de atención, fortalecimiento de la bioseguridad y la capacitación del talento humano, así como el aprovisionamiento de los elementos de protección al personal. Gracias por ver el video.